Ya estamos en 2024 y hay un chingo de consolas que elegir, en esta ocasión como ya lo viste en el título de este video vamos a hablar únicamente de Playstation, la Playstation 3, la Playstation 4 y la Playstation 5 Quiero aclararte que esto no es una comparación directa entre estas consolas y es que sería mucho hacerle a la mamada, obviamente si tienes dinero cómprate la puta Playstation 5 de una vez Aquí puedes jugar todo lo nuevo y la mayoría de los títulos de la Playstation 4 que es la pasada generación, es que ni siquiera tiene caso hacer una comparación directa Este video va más bien enfocado en que tanto vale la pena cada consola en 2024, este es un análisis objetivo y bien detallado de una persona que tiene las 3 consolas Deja tu like Y es que observen ya el video de fondo, estamos jugando Grand Theft Auto 5 en Playstation 5, lo tenemos en modo fidelidad, que si bien se ve un poquito feo es porque estoy grabando demasiado cerca de la tele Si bien estamos a 30 cuadros por segundo, también estamos a 4K ¿O no? Y es que como pueden observar es el mapa de la Playstation 3 porque efectivamente estamos jugando en esa consola de hace dos generaciones 30 cuadros por segundo, buena temperatura y todo perfecto, el juego simplemente corre a la perfección Es el propósito grabar de cerca para que vean más o menos el cambiazo y es que aquí se ve todo pixelado Ya pasamos aquí a la Playstation 4 y observen como todo se ve más correcto No hay tantos dientes de sierra, más que nada a lo lejos es cuando se alcanzan a percibir, pero ahorita de cerca la verdad es que casi no Aquí ya cambiamos de escena y es que hace rato había mucha niebla y pues no podíamos observar bien lo que había a lo lejos Sin embargo, ahora sí, observen como a la lejanía sí se siguen viendo un poquito los dientes de sierra, observen los árboles Ahora, bueno, vamos a hacer otro pinche cambiazo, vamos a pasar a la versión de Playstation 5 ahora sí Y es que aquí, créanme que es donde más noto yo la diferencia, más que nada por la resolución y porque en esta ocasión corre a 60 cuadros por segundo Aquí sí no veo dientes de sierra en ningún lado, podemos ver los árboles, podemos ver las cosas a lo lejos y todo se ve muy bien detallado Después de esta introducción con ejemplificación, pasemos al análisis Primero vamos a hablar de la Playstation 3, luego de la Playstation 4 y al final de la Playstation 5 En fin, déjame decirte que la Playstation 3 salió en el año 2006, hace ya muchísimos años y es una consola retro Y está de más que te diga que ya tiene un chingo, que no le sacan nada nuevo a la consola y que su tecnología ya está prácticamente obsoleta Pero no todo es negativo con esta consola y es que tiene varios beneficios económicos Actualmente la puedes comprar por unos 1200 pesos mexicanos e inclusive la he visto por menos en contadas ocasiones El promedio está entre los 60 y 70 dólares, así es, prácticamente por el precio de un juego de nueva generación puedes adquirir una Playstation 3 Pero eso no es todo, y es que esta consola la puedes piratear A mi me caga esa pinche gente que se la pasa diciendo, ay es que vamos a liberar tal consola No cabrón, no estás liberando un carajo Pero bueno, esto obviamente te va a ahorrar un chingo de dinero en juegos Y está bien, quizá lo quieres hacer de manera completamente legal como yo lo he hecho Actualmente los juegos son exageradamente baratos De segunda mano suelen estar los juegos entre 8 a 12 dólares, obviamente con sus contadas excepciones Que son juegos bastante populares o escasos, como por ejemplo el Grand Theft Auto V que si lo encuentras en aproximadamente 15 dólares No importa que camino tomes de los dos que te acabo de mencionar, como sea, esta consola es muy barata Quiero abrir un paréntesis y es que la verdad me da mucha pena mostrarles mi Playstation 3 y su control Porque están exageradamente puteados, ahí medio armados con cinta de aislar Pero es una consola muy vieja gente, yo la tengo desde hace ya varios años Estuvo demasiado tiempo guardada y ahí fue cuando se la llevó la chingada Sin mencionar que se descompuso y estuvo aún peor guardada Después la mandé a arreglar, me estafaron, se volvió a descomponer y la arreglé yo mismo hace un año Es una muy muy larga historia, pero como pueden ver funciona a la perfección actualmente Continuando con los beneficios de esta Playstation 3 es que tenemos el gen Y como puedes ver podemos regular la velocidad del ventilador Sin mencionar que podemos activar este contador de FPS, de temperatura y de un chingo de mamadas aquí en la esquina Eso a mi se me hace exageradamente útil A pesar de que yo tengo mis juegos originales, pues le metí esta tienda para tener un chingo de juegos Como pueden ver tenemos juegos de Playstation 1, de Playstation 2 y de Playstation 3 Lo mejor de esto es que podemos ir seleccionando si queremos juegos de la región japonesa, americana o europea Y que este wey que hizo la tienda metió varios juegos que no estaban en la Playstation Store Entonces si hacemos esto, meterle el gen a la Playstation 3 Tendremos aún más juegos disponibles que si mantenemos la consola limpiecita y virgen Para resumir la Playstation 3 Es vieja, ya no sale nada nuevo Está prácticamente obsoleta Como puntos negativos Pero es exageradamente barata Y tenemos un putero de juegos Para poder disfrutar en ella Desde clasicasos de Playstation 1 o Playstation 2 O también clasicasos de Playstation 3 Ya que en esta generación se crearon varias sagas Que hoy en día son icónicas Obviamente que vale la pena en 2024 Solo no pagues más de 2000 pesos mexicanos por ella, por favor A menos de que te incluyan unos 5 o 7 juegos físicos El plus que le pondría es que es muy fácil instalarle el gen con la tienda de juegos gratis Una vez dicho esto, pasemos a la Playstation 4 Ya están viendo de fondo mi Playstation 4 Si, yo sé que está un poquito maltratada al igual que el control Pero créanme, no la pude cuidar de una mejor manera Simplemente las circunstancias en las que vivía dejaron mi consola así Pero bueno, empecemos hablando de lo negativo Y es que no encuentro muchas cosas Lo único que les puedo decir es que es una consola de la generación pasada Por lo tanto, pues poco a poco se va quedando atrás de manera gráfica Y ya no le van a ir sacando títulos De hecho, Playstation no le da un nuevo juego desde hace como 2 años De tercero si va a seguir recibiendo más o menos hasta 2025 De ahí en adelante, muy, muy, pero en serio, muy poco más va a salir Si acaso un pinche FIFA y ya Y ahora pasemos a las cosas positivas Nuevamente, lo económico es algo bastante bueno Puedes comprar cualquier Playstation 4 a partir de los $2,500 pesos mexicanos En serio, una vez vi una Playstation 4 Pro en $2,500 pesos mexicanos Que son más o menos $125 dólares Obviamente es muy, muy poco usual encontrar una Pro en ese precio Pero el Slim, ese es el promedio Y la verdad es que vale completamente la pena Y es que aún hoy en día todavía no hay suficientes motivos Para dar el salto a la siguiente generación Ya que no hay tantos juegos que les saquen provecho Además de que varios de los grandes juegos que han salido para Playstation 5 También salieron para Playstation 4 Como por ejemplo Resident Evil 4 Remake God of War Ragnarok O el Horizon Forbidden West Perdónenme si me trabé, que pendejo Otra cosa bastante positiva es que los juegos también ya son muy baratos De segunda mano los encuentras desde los $300 pesos mexicanos Hasta los $600 ya juegos más populares como Red Dead Redemption 2 o The Last of Us 2 De $15 a $30 dólares pues Sin mencionar que suelen haber muchas ofertas en la Playstation Store Otro punto a favor es que a diferencia de la Playstation 3 Esta sigue teniendo funciones online Todavía te puedes echar una partidita de Fortnite o Warzone por ahí Y lo vas a seguir haciendo durante varios años En este aspecto todavía le queda mucha vida a la Playstation 4 También por si te interesa puedes piratear esta madre La cosa está en que no es tan fácil como la Playstation 3 Y tampoco es tan fácil meterle tiendas de juegos De hecho la mayoría de las veces que la piratean He visto que le meten unos juegos ya precargados No hay tiendas En conclusión esta consola de manera negativa Tiene que pronto se va a descontinuar Ya no van a salir juegos ni de terceros para ella De manera positiva tiene que está bastante barata Y que sigue siendo relativamente contemporánea Además de que se puede piratear Ahora si pasemos a la última A la Playstation 5 Aquí se invierten los papeles Ya que la cosa negativa de la Playstation 5 Es el precio Déjame decirte que no debes de sentirte mal De hecho cabrón yo compré la Playstation 5 Estándar con lector de disco En plena pandemia cuando estaba escasa Todos sabemos que salió a 14 mil pesos mexicanos Pero yo como la compré con Horizon Forbidden West Terminé pagando 16 mil pesos mexicanos La verdad es que me siento un poquito pendejo hoy en día Cuando la veo a 10 mil pesos Y a veces un poco más barata Que digo tampoco me puedo quejar demasiado Ya que gracias a esta consola Pude monetizar bien el canal Y casi que se pagó sola Pero bueno Otra cosa negativa de esta consola Es una cosa negativa de toda esta nueva generación O más bien la actual generación Porque ya tiene 4 putos años que salió No hay mucho juego nuevo actualmente Varios de los juegos que están También salieron para Playstation 4 Y ya pasemos a las cosas positivas Y es que número 1 Hace prácticamente lo mismo que la Playstation 4 Ya que tiene retrocompatibilidad casi completa Si hay 2 o 3 juegos que no son compatibles Pero nadie los conoce Nadie los juega la neta Entonces también aplica lo de los juegos baratos Tanto de segunda mano Como las ofertas de la Playstation Store El siguiente punto positivo Es que esta es la generación actual Por lo tanto le quedan un chingo de años de vida Y justamente por ahí de 2025 Que dejen de sacar juegos para la generación pasada Van a empezar a explotar a la Playstation 5 Y ya para resumir De manera negativa Tenemos que es una consola un poquito cara Y que no hay demasiados juegos que le exploten actualmente De manera positiva Pues tenemos retrocompatibilidad casi completa con Playstation 4 Y varios de esos juegos corren mejor en Playstation 5 Además de que esta es la generación actual Le queda muchísimo tiempo de vida Los próximos lanzamientos serán únicamente para esta generación En pocas palabras es el futuro Y ya Aprovecho para usar una gran frase de King Y es que yo sé que varios de ustedes lo conocen Toda consola vale la pena por el precio adecuado Este es un lema cabrones Apréndanselo de memoria Y bueno esto ha sido todo en su canal Edelín Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video Adiós Alexa Martillos para romper cráneos de bebés ¿Estás intentando comprar martillos para romper cráneos de bebés? No, no mames De acuerdo